ah máquina o este vehículo es un tesla que estamos nosotros todavía no sé cuántos años de lograr tener este tipo de vehículos en chile ya hicimos toda una configuración acá con mi primo se hizo un perfil para establecer mi persona que es la que maneja en este caso ahí está entonces el vehículo se adapta y se acomoda a la configuración que ya hicimos previamente del volante de los espejos del asiento por ejemplo aquí nosotros solamente aceleramos y desaceleramos y el vehículo se frena y no sé si se carga también al dejar de frenar ya también va cargando se volvió decir que esto es eléctrico 100% antes de que el vehículo salga se debe ingresar un código de lo contrario el vehículo no sale la aceleración es una aceleración discreta moderada permite que el vehículo se desplace no pegando los típicos tirones que pega incluso un vehículo con transmisión automática que igual va pegando cambios en la en la conducción cuando se aprecia y las distintas cámaras que tienen distintas partes del vehículo va observando el desplazamiento que hay de los otros vehículos en la carretera porque para ahí atrás viene un vehículo bien un poquito más lento para que el maraña lo detecte para que el tren lo muestra de donde atrás aquí viene uno pasando por el lado y aquí me lo va a observar ahí va y si lo voy a chupar el lado de aquí vaya pasando el chulo al pelo vamos a cerrar y por el lado un gusto o sea un gusto vamos a 100 kilómetros por hora y si lo piso el acelerador hace una aceleración suave de menos a más pero rápida con mucha potencia y uno deja de acelerar y el vehículo empieza lentamente a frenarse con el mismo motor y a la vez a generar energía oye pero no parís por te pon las topistas vamos a 40 voy a acelerar el piso le he instalado la aplicación de maneje solo ¿cómo se llama eso? auto 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 ahí y a ti también no le tengo más confianza a eso le digo ya está más tranquilo porque el auto va manejando solo y va más intranquilo entonces aquí el auto puede seguir solo pero si me hace firmar una nota aquí que yo me acuerdo que se sabe practica mástica teléfono todavía está feliz 4 años 1 años % üş cuánto ya me Gracias.